¡Aplausos! Sí, hola, sí. Bueno... ¡Ay! Vamos a tocar esta hermosa... canción... Me olvidé de la palabra típica Me olvidé de la palabra... ¡Ah, va! ¡Agua! 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 Ahí va... A ver si me sale... Bueno, para la Gran Leda... Que yo tuve la suerte de conocerla... Gracias, yo la cantaba con Confito... Voy a... ¿Puedo subir un poquito de té? Bueno... Bueno, empiezo entre maestro... Yo voy a parar... Así es, mi hijita... Y así es corazón... Así es, mi hijita... Y así es corazón... Es cierto que el amor dura... Conforme a la explicación... Es cierto que el amor dura... Que clarita viene... Una sola palomita... Y como quiera... Se mantiene... Una sola palomita... Y como quiera... Se mantiene... Ha salido el sol... Y cantan las flores... Ha salido el sol... Y cantan las flores... Y ya se viene el que nos pinta... Y todo el día... En colores... Ya se viene el que nos pinta... Y todo el día... En colores... ¿Quién va el más? Pobre paloma... Como se ha vendido... Gracias... Pobre paloma... Como se ha vendido... Con sus alitas cortadas... Desaparando su unido... Con sus alitas cortadas... Desaparando su unido... Una chulita... Detrás de la peña... Una chulita... Detrás de la peña... Llega un suspiro amoroso... Y tembla toda la tierra... Llega un suspiro amoroso... Y tembla toda la tierra... Cuidado la tierra... ¡Solta la tierra! ¡No te salen! ¡Solta la tierra! ¡Vamos a la puerta! ¡Gracias!